¿Qué tal mi gente? En este video voy a revelarte 4 trabajos super simples que puedes hacer desde casa para ganar dinero en internet. Así que vamos a darle. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas al canal porque estoy dando información que literalmente puede hacer de ganar más de 500, 1000, 1500 o incluso más de 2000 dólares mensuales y esta información es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que lanzo un nuevo video. Y ahora sí comenzamos con el video. Hace poco hice un video similar a este donde te revelaba 3 trabajos super simples que puedes hacer ahora mismo para ganar dinero desde casa. Y esos trabajos no necesitaban ningún tipo de habilidad especial. Si no has visto el video te recomiendo que lo veas. En este video voy a decirte otros trabajos, 4 trabajos que son también super simples de hacer. Sin embargo puedes aprender cómo hacerlos en cuestión yo diría de un par de semanas o máximo un mes. Ya podrías conseguir habilidades suficientes para comenzar a ofrecer estos servicios o comenzar a hacer estos trabajos. Lo mejor de todo es que suelen pagar más que los 3 trabajos que te dije en el video anterior. Y realmente lo puedes aprender en cuestión de semanas. Realmente, literalmente, honestamente puedes aprenderlo en cuestión de semanas. De hecho yo comencé con uno de estos y lo aprendí. Yo diría en dos semanas ya tenía las habilidades suficientes para comenzar a trabajar de esto desde casa. ¿Cuáles son estos trabajos? Vamos con el número 1. Creación de contenido para redes sociales. Básicamente es crear estos posts en Instagram o en Facebook que ves. Estas frases motivacionales o cualquier tipo de posts de información, de infografía que la gente esté publicando en redes sociales. Hay personas que tienen redes sociales pero no saben cómo diseñar o no quieren tener que diseñarlos ellos. Tú puedes hacerlo por ellos a cambio de un pago. Y lo bueno de esto es que no tienes que ser el super diseñador. No tienes que haber estudiado años de la carrera de diseño gráfico. Simplemente tienes que tener buen ojo para el diseño gráfico. Y aprender a usar softwares como puede ser canva.com o si quieres hacerlo un poco más, digamos, más elaborado puedes usar Photoshop o Illustrator. Sin embargo, mi recomendación para que comiences a ofrecer este trabajo súper rápido y comenzar a trabajar de esto y ganar dinero rápido. Y no sabes ningún tipo de software de edición de imágenes. Simplemente usa canva.com. ¿El por qué? Es muy sencillo. Es porque Canva es muy fácil de trabajar. Es súper intuitivo y ya tiene un montón de plantillas que puedes moldear, cambiar en base a lo que quiera tu cliente y listo. Es súper simple de usar. Trabajo número 2 es subtítulos. Crear subtítulos para videos. Pero específicamente un archivo .srt. Tranquilo, no es nada complicado. Básicamente un archivo .srt es como un archivo de Word. Simplemente que los editores de video lo usan para colocar subtítulos a sus videos. Lo que tú tienes que hacer es escuchar un audio y transcribir ese audio en formato .srt. En este video no te voy a explicar cómo hacerlo. Puedes buscar en internet, en Google, en YouTube millones de videos explicando cómo hacerlo a detalle. Pero realmente es muy, muy, muy sencillo. Esto te va a tomar yo diría máximo una semana para aprender. Y realmente esta habilidad es súper automatizada porque puedes usar softwares que te apoyan en la creación de este tipo de archivos. Que prácticamente lo hacen por ti. Sin embargo, personas pagan a otras personas para que realicen este trabajo. Trabajo súper simple. Número 3. Edición de audio. Y te voy a dar un nicho súper hot que son los podcasts. Ahorita los podcasts están como de moda. Todo el mundo quiere lanzar un podcast. Sin embargo, no todo el mundo quiere editar su podcast porque es algo un poco tedioso. Vamos a decir, es súper simple, pero es un poco tedioso. Y están dispuestos a pagarle a alguien porque le edite el audio de su podcast. Ese alguien puede ser tú. Ahora, esta habilidad yo diría que te va a tomar entre 2 a 3 semanas para editar. O para aprender cómo editar un audio de podcast. Simplemente puedes buscar en YouTube y en Google cómo editar un audio de podcast y listo. El software que se usa es totalmente gratis y se llama Audacity. Es uno de ellos. No es el único software que hay, pero es uno de ellos y es completamente gratis. Y te lo puedes descargar desde la página web audacity.com. Si no es .com, voy a dejarte el link por ahí en algún lado para que puedas descargarlo de ahí si te interesa un poco más. Y trabajo simple número 4. Este es el que estoy súper metido yo. De hecho, yo comencé como freelancer con este trabajo y luego creé una agencia. Y es edición de video. Específicamente edición de video para redes sociales, para YouTube, para Instagram, para Facebook, para TikTok, para Instagram Reels. Ok, básicamente edición de video para redes sociales. Y hoy en día todo el mundo quiere estar en redes sociales y están haciendo videos. Sin embargo, esto es más o menos como el podcast. Quieren hacer videos, pero no quieren tener que editarlos. Y es por eso que también están dispuestos a pagarle a alguien para que los edite por ellos. Y este tipo de trabajo lo dejé de último porque considero que probablemente sea un poco más difícil que las otras o que los otros trabajos. Pero realmente no es tan difícil como parece. Realmente es sumamente simple la edición de videos. Es fácil. Pero toma un poco más de tiempo para aprender. Puede ser, yo diría, entre 3-4 semanas que puedas llegar a un buen nivel para luego ofrecer ese servicio a otras personas. Y ahora, ¿dónde conseguir este tipo de trabajos? Te voy a recomendar, número 1, plataformas freelance como Freelancer.com, Fiverr.com, Upwork.com. Y una que muy pocas personas conocen, pero es genial, es Forobeta.com. Ahí puedes conseguir personas que están dispuestas a pagar dinero por que alguien les haga estos trabajos. La opción número 2 es simplemente tú mismo buscar directamente a personas que les interese este tipo de trabajo o este tipo de servicio. Por ejemplo, si vas a ofrecer edición de audio para podcast, puedes buscar a varios podcast, haz una lista de podcast y escríbeles un correo, un mensaje, diciéndole que tú puedes hacer ese servicio por ellos. Y para el caso de edición de video para redes sociales, es lo mismo. Simplemente haz una lista de personas que puedan necesitar tu servicio. Busca a YouTubers, busca sus datos de contacto. Usualmente en YouTube aparece, creo que es en el botón de acerca de del canal, aparece el correo del YouTuber y le vas a escribir un correo ofreciendo tus servicios. También puedes llegarle a personas en Instagram, a empresas o cuentas en Instagram que estén usando video y ofrecerle tus servicios en video. Tanto si ellos ya están usando video como si no están usando video. Porque si ya están usando video, probablemente quieran a alguien que esté exclusivamente haciendo esos videos por ellos. Y para el trabajo de creación de contenido también puedes buscar personas que te paguen dinero por hacer la creación de contenido en redes sociales. Simplemente ve a Instagram y busca a personas que puedan necesitar este servicio. Tal vez cuentas que no tengan muy buena imagen, no tengan muy buenos posts y tú crees que puedas mejorarlos. Simplemente escríbeles un mensaje ofreciéndoles tu servicio. Así que bueno, este fue el video. Recuerda los cuatro trabajos simples, no tan simples que los otros, pero sí son súper, súper, súper simples para ganar dinero en internet trabajando desde casa. Recuerda los número uno, creación de contenido, número dos, edición de audio para podcast, número tres, subtítulos y número cuatro, edición de video para redes sociales. Si te gustó el video dale like y sígueme para más videos como este.